Bueno chicos, resulta que ayer, bueno, Britney hizo una publicación en su Instagram, que es una frase que no sé muy bien si es una frase dicha por Johnny Depp, pero ella la publica con la firma de Johnny Depp, ¿vale? O por lo menos como si estuviera dicha por Johnny Depp, entonces bueno, es una frase bastante bonita, la verdad, y ¿qué sucedió? Que ella pone esa frase, ya sabéis todo lo que ha pasado Britney, sabéis que Britney hace pocos meses salió de una tutela de 13 años, o sea, que se dice pronto, 13 años, tutelada 13 años, una mujer adulta, tutelada 13 años, por haber estado durante, ¿cuánto tiempo fue? El tiempo que Britney tuvo el breakdown, ¿cuánto tiempo? Tres, cuatro años, por estar cuatro años, pues un poco dispersa y sobre todo un poco dispersa por algo que yo creo que la terminó por volver loca, que fue la prensa y los paparazzi, que la volvieron loca, la pobre, estuvo tutelada durante 13 años, en los cuales no pudo, loca me refiero, con loca me refiero a los problemas que le derivó, pero la prensa, ¿vale? O sea, no es una cuestión de que ella esté loca porque está loca, no, no, es que, o sea, la ansiedad que le provocó que los paparazzi estuvieran detrás de ella, vamos, es que haya hasta, o sea, se hizo hasta una ley para que estas cosas no le volvieran a pasar a nadie más, ¿vale? O sea, a partir de todas las movidas de Britney Spears y de todos los altercados que provocó la prensa, pues se generan una serie de leyes en las cuales los paparazzi no se pueden acercar, creo que a 70 metros de un famoso en Estados Unidos, o sea, una locura. Entonces, bueno, Britney, por cierto tipo de, por una serie de sucesos que tuvo y de altercados, bueno, fue tutelada por su padre, que manejó todo su dinero, no tenía, prácticamente tenía los mismos derechos que una niña de 12 años, ¿vale? Pero es que hasta el punto en el que no podía volver a tener hijos por la tutela, ¿vale? O sea, es que impresionante, o sea, la tutela, es que yo cada vez que veo este caso yo digo, Dios mío, es que no me lo puedo creer, yo no me puedo creer, es que imaginaos que os quitan absolutamente toda vuestra libertad, pero además a cambio os hacen trabajar y seguir ganando dinero, porque Britney Spears en todos estos 13 años ha seguido haciendo conciertos, es impresionante, ha seguido haciendo conciertos y ha grabado discos, es que es increíble, o sea, ¿cómo puede ser una persona, cómo puede estar bien una persona para trabajar, pero no para tener hijos? Para trabajar e irse de gira, para grabar discos, ¿cómo puede ser madura una persona para grabar discos, para irse de gira y para manejar, digamos, el éxito de su carrera, pero no para poder conducir, porque es que Britney Spears no podía conducir, es que es muy fuerte lo que le hicieron a esta mujer, es muy fuerte, y cada vez que veo la historia, y cada vez que veo todo lo que, y cada vez que sale mierda, y cada vez que sale alguien de su familia dando una entrevista, que es que son todos para darlos de comer aparte, la hermana, los padres, es que, mira, gentusa, todo gentusa lo que la rodea a la pobre mujer, cada vez que sale alguien a decir algo es como, es que de verdad, tío, como la gente que la quería no le ayudaba en esa situación, bueno, en fin, la historia de Britney Spears no la voy a contar aquí, porque es muy larga, y porque no viene al caso, o sea, lo que viene al caso es lo que ha sucedido ayer, ¿vale? Si parecía tan buena chica, parecía, yo creo que es, o sea, yo no creo que Britney sea mala persona, Bueno, el caso es que, bueno, ayer Britney publica esto, la siguiente imagen en Instagram, ¿vale? Es esta aquí, publica esto, la gente llora no porque sean débiles, muchísimas, muchísimas gracias a, pues parece que, muchas gracias por tu prime, un besazo enorme, dice, la gente llora no porque sean débiles, sino porque han sido fuertes demasiado tiempo, Johnny Depp, ¿vale? Esto es real, o sea, esta captura es completamente real, fui yo, de hecho, esta captura la hice yo en su Instagram, ¿vale? Y esto lo publiqué yo ayer, Reina, Reina, grande, Britney, ahí, que aquí tú puedes pensar, bueno, de alguna forma ella podría estar apoyando a Johnny Depp, quiero decir, podría ella haber estado pendiente al tanto del juicio, haber estado, bueno, viendo, pues todo lo que iba saliendo, viendo lo de Amber y Johnny y todo esto, y se podría estar posicionando de alguna forma, bueno, muchos fans de Johnny Depp dicen que sí, yo creo que esto es la típica frase que Britney utiliza muchas frases que le gustan, ya sabéis que su Instagram es un poco extraño, sobre todo por estos bailes extraños que hace ella, y que, mira, yo no tengo ningún problema con que los haga, me parece que es una forma de liberar el estrés que puede llegar a tener y de liberar toda la ansiedad que puede, y que se nota que tiene ansiedad esta chica, entonces hay mucha gente como que le preocupan todos estos vídeos mal grabados de su Instagram y que creen que, y todas estas frases que ella publica, que son frases que parece que las ha sacado de un libro, de cuentos, o de los típicos, de los típicos graphic design is my passion y tal, bien, todo este tipo de cosas yo creo que simplemente ella maneja el Instagram de una manera pues como es ella, un poco, o sea que yo creo que ella tiene ese espíritu juvenil y ese espíritu un poco infantil de los 90, ¿vale? Entonces yo no creo que haya que preocuparse por cómo ella sale en su Instagram por cómo ella se quiere mostrar al mundo, porque yo veo más bien que son bailes que ella hace muy bien bailados, pero que no sabe grabar bien con su móvil, yo creo que no hay que preocuparse por eso, más que, bueno, este tipo de frases que ella coloca de vez en cuando, ¿vale? Yo ya os digo que yo no tengo ningún problema con su Instagram, sé que hay gente que está preocupada porque muchos famosos utilizan Community Managers para llevar su Instagram, ella durante una época usó Community Managers y las publicaciones eran prácticamente iguales que las que hace ahora, entonces yo creo que es que directamente ella decía que no, que se publicaran las cosas que ella le gustaban, que son estos bailes que ella hace en Instagram, o estas fotos que está haciendo últimamente en donde ella sale desnuda, ¿vale? Que son muy, muy, pero que muy, ¿cómo decirlo? rebeldes, ¿vale? O sea, daos cuenta que sale de una tutela de 13 años en la que no ha podido hacer absolutamente nada de lo que quisiera y esas fotos hace dos años, hace un año, esas fotos estaban completamente prohibidas hacer en su tutela, entonces yo creo que como una forma de rebelarse y de decirle a su padre que pasa de su culo y que le den por culo al padre, hijo de pu... Perdón, no quiero decir palabrotas, pero bueno, que le den al padre que ha sido muy mala persona con ella, pues son este tipo de rebeldías, ¿no? que ella tiene pues haciéndose esas fotos insinuantes y desnudas y tal, que no son de muy buena calidad, pero sí que es verdad que se nota la diferencia de otros artistas de su nivel que sí que tienen un Community Manager, que tienen fotógrafos, que tienen gente que maneja muy bien las cuentas, que tienen gente que saca fotografías profesionales para los Instagram, entonces la diferencia con Brindia es que yo creo que lo hace ella, ¿vale? que lo hace ella, que de hecho seguramente ella y lo que yo creo que ella hace es que graba muchísimos vídeos bailando, muchísimos, y los va poniendo poco a poco, ¿vale? o sea, probablemente muchos de los vídeos que veáis sean del mismo día, ¿sabes? Eso es lo que yo creo por cómo está grabado y por cómo está el ángulo de sus vídeos, ¿vale? Entonces yo creo que ella misma es la que maneja sus redes sociales, no tiene mucha idea, también daos cuenta que ella ha estado aislada tanto de las redes sociales, incluido aunque estuviera usando Instagram, ella estaba aislada, o sea, ella no podía leer los comentarios, no podía responder a nada, no podía interactuar con nadie, entonces probablemente ella estuviera aislada durante tanto tiempo que no sabe cómo son las redes sociales, eso es lo que yo creo, ¿vale? De todas maneras, sale guapísima siempre en el Instagram del novio, en el Instagram del novio, bueno, del marido, del marido mejor dicho, ahí siempre sale maravillosa, ahí siempre sale como Dios manda, con los ángulos de puta madre, y siempre sale guapísima, sonriente, y con unos ángulos bastante mejores, y con un maquillaje bastante mejor, en el Instagram del novio, que en el Instagram de ella, ¿vale? No me preguntéis por qué, la verdad es que no lo sé, pero yo no creo en teorías raras, ni de que esté, que el Instagram de ella lo esté manejando, no, yo no creo en teorías raras, yo creo que solo maneja ella, y que a ella le gusta así, y ya está, o sea, una excentricidad, estamos acostumbrados a 40.000 excentricidades, de un montón de famosos, y nos vamos a llevar las manos a la cabeza, porque Britney Spears suba vídeos raros, mira, no, ¿sabes? O sea, quiero decir, hay 40.000 cosas, que podrías decir, de 40.000 famosos, y esta me parece una gilipollez, la gente se lleva, tú te pones a ver los comentarios, de los vídeos de Britney Spears, y dan pena, dan pena, es como, tío, de verdad, dejarla tranquila, ¿sabes? Dejarla en paz, que ya suficiente ha tenido la muchacha, bueno, suficiente ha tenido la muchacha, pero parece ser, parece ser, que el hermana, yo si te creo, el feminismo, de, bueno, de las defensoras de Amber, ¿cuántos años de tutelo dices? A ver, ¿y cuántos años lleva el feminismo en auge? ¿Y esto se descubre ahora? Vaya, vaya, un movimiento muy útil. No entiendo, no entiendo el que se descubre ahora, lo de Johnny Depp, bueno, da igual, el caso, Britney, ayer publica eso, y de repente, las de la hermana, yo si te creo, ahí estén with Amber Heard, las feministas de Amber Heard, las que, bueno, las que han apoyado en Twitter, de una forma muy turbia, a Amber, ¿vale? a las que las pruebas de las cosas del juicio por un oído le entran y por el otro le sale, pues de repente ayer vieron todo esto de Britney y pues les pareció buena idea hacer tweets como los que vamos a ver ahora. De todas maneras, ¿podría ser esto que Britney hubiera estado viendo estos meses que precisamente ha coincidido con que a ella se le acaba la tutela? No, se le acaba, consigue, consigue dejar de estar tutelada con el tema del juicio de Johnny y de Amber y haya podido tener la libertad de verlo y la libertad de pues, pues de opinar y de la libertad de yo que sé, de ponerse a favor de alguien, ¿quién sabe? Fans de Johnny dicen que sí, que parece como que Britney estaría apoyando públicamente a Johnny Depp y yo simplemente creo que es una de las publicaciones que pone Britney una más como podría ser cualquier otra frase, si veis su Instagram está lleno de frases bonitas que a ella le gustan y las va poniendo así a lo random y yo creo que esta le gustó y la puso sin más, ¿vale? Puede ser, pero oye, también puede ser que apoya a Johnny Depp, si es que no lo sabemos, ¿vale? Recuerdo una escena de Sabrina la bruja adolescente, hola años 90, donde hacía un cameo Britney y dejaba entrever que no se sentía bien con su entorno y mira toda la M que tragó, ahora que ya está enfilando a tope la década de los 40 esperemos que pueda resucitar y llevar su carrera, su carrera como ella queda, claro, ¿sabes por qué salían Sabrina? Porque, ¿cómo se llamaba? La chica de Sabrina, la actriz, es su prima, de hecho, ella sale, Sabrina, sale en el videoclip de Crazy, de Britney, del primer disco, Melissa John Hart, eso es, Melissa John Hart, es su prima, entonces, son colegas, obviamente, bueno chicos, vamos a ver, ¿vale? lo que ayer, resulta, que empezaron a poner estas tías, ¿vale? bueno, aquí tenemos a Oli, que fue la que, la que empezó un hilo, el cual empezó a, que puso, o that's not, ¿vale? o eso no, ella empezó este hilo, ¿vale? luego, pues la gente empezó a retuitear, la gente muy enfermita con Amber, por ejemplo, esta que se llama La Feminista, y esto está sin traducir, se llama La Feminista, esta arroba Daniela Dork, dice, liberarla fue un error, darle la libertad a Britney, fue un error, imaginaos, imaginaos que estas son las que apoyan a Amber Heard, o sea, imaginaos, que el feminismo de Amber Heard, es muy feminista para Amber Heard, pero para Britney Spears, liberarla fue un error, que la tutela de Britney acabara, fue un error para esta feminista, que se llama La Feminista, ¿vale? entonces, esta señora que se llama La Feminista, tiene el hashtag, I stand with Amber Heard, y dice que es misándrica, no sé, yo sé que es 28 seguidores, que es una cuenta, es una noname, pero vamos, que me da igual, arroba Daniela guión bajo dork 567, dice que, liberarla fue un error, I stand with Amber Heard, esta es la clase de gente, que apoya a Amber Heard, son estas, ¿vale? las que creen que liberar a Britney, es un error, porque no les gusta como opina, eso, suponiendo, que Britney esté de alguna forma, apoyando a Johnny, porque ha compartido una frase de él, cosa que yo no lo creo, o sea, fijaos como, fijaos como, el feminismo se acaba rapidito, el feminismo se acaba rapidito, una mujer, tutelada durante 13 años, con el, con cero derechos, no tenía derecho a llevar tarjetas de crédito, no tenía derecho a manejar su propio dinero, que ganaba ella, no tenía derecho, a conducir un coche, no tenía derecho a montarse en un coche con su novio, eso, esa tutela terrorífica, no tenía derecho a ver a sus hijos, esa tutela terrorífica, liberarla fue un error, fijaos el feminismo, fijaos como es el feminismo, estas son las que apoyan a Amber, pero, no os preocupéis, porque esto no es nada, esto no es nada, aquí tenemos, lo voy a abrir en una pestaña nueva, aquí está, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el que acabamos de ver, ¿vale? Estos son capturas, algunos los he encontrado y otros no, porque muchos de ellos, algunos de ellos, Twitter, ha eliminado las cuentas directamente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a la feminista diciendo que, liberarla ha sido un error, esta persona aquí, es el que la tiene, la cuenta suspendida, ¿vale? Suspendida no, el que tiene la cuenta, eliminada por Twitter, su padre no abusó de ella lo suficiente, ¿vale? Esta es la, esta persona aquí, arroba, look what you me do, que ya no existe esta cuenta, ¿vale? Pero esta persona aquí considera que el padre de Britney no abusó de ella lo suficiente, este es el feminismo de Amber Heard, este es el feminismo de las personas que están en contra de Johnny Depp, fijaos como, como, que feministas son, pero es que, no se, no se equivoquéis, es que el feminismo es esto, es, el feminismo es selectivo, según, según, según la opinión, según el, el, el tipo de agresor que sea también, el feminismo no es proteger a todas las mujeres, no, 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 el feminismo tiene condicionantes, tienes que ser una mujer progre de izquierdas, tienes que ser también feminista, ¿vale? y no puedes pensar bajo ningún concepto, puedes pensar que las mujeres y los hombres tienen que tener los mismos derechos jamás, bajo ningún concepto, ¿vale? Entonces, como, como tú pienses que las mujeres y los hombres deberían de ser iguales ante la ley, ellas no te van a defender, de hecho te van a atacar, y van a decir que ojalá tu padre hubiera abusado más de ti, este es el feminismo, estas son las, la clase de personas que, eh, les da igual que Amber le haya cortado el dedo a yo, y la van a seguir apoyando, es muy fuerte, es muy fuerte, eh, increíble, pero, pero cierto, hay gente, hay gente así, ¿vale? hay gente así por Twitter, ¿vale? Esta dice, girl vds, no sé qué significa, Britney A, Britney es una, esta palabra de aquí, que no puedo decirla, llena de litio, que necesita, que le quiten a sus hijos otra vez, esto lo dice, esta persona tiene la cuenta abierta, ¿vale? Esta persona se llama Adam, y la arroba es, arroba cruel fantasy z, todo junto, ¿vale? Arroba cruel fantasy z, dice, Britney, es una, esa palabra, llena de litio, porque estuvo con una terapia de litio, horrorosa, obligatoria, ¿vale? Que la, que tenía que tomar esas medicinas de litio, obligatoriamente, en contra de la voluntad de ella, ¿vale? Que necesita que le quiten a los hijos otra vez, libertad del hetero patriarcado, solo para las mujeres, que nos sigan el juego ciegamente, totalmente, Coti, totalmente, Otra persona, que esta no puedo ver la arroba, y por eso no lo he podido encontrar, ¿vale? Dice, esto es porque los nazis, worded, no sé qué significa, a tus abuelos, hace 80 años, ¿vale? Y todos, no sé si todos sabéis, con Britney me pasa como con otras personas que, no me apasiona su trabajo, ni lo sigo, pero me dan buenas vibraciones de ser buena gente, honrada y currante, me sabe mal que se lance odio contra ellos, esto que nos enseñas, sí que es discurso de odio, y no ser anca. Exactamente, mira, resulta que los padres de Britney, los padres, no, perdón, los abuelos de Britney, fueron refugiados en Estados Unidos, por el régimen, del señor Osteago con bigote, ¿vale? Y entonces esta persona le dice a Britney, esto es por lo que tus abuelos, worded, no sé qué significa, ¿vale? Etiquetaban, etiquetaron a tus abuelos, hace 80 años. Fijaos que esto no es discurso de odio, porque lo hacen los progres, ¿vale? Cuando es, cuando estas cosas las dicen los progres, no es discurso de odio, esto está todo muy bien, ¿vale? Bueno, más, dice por aquí, el mismo de antes, look what you do me do, dice, mira esa crack adicta al litio, como regresa, ¿vale? Está diciendo aquí, no lo estáis viendo, espérate, a ver, aquí, en fin, muy fuerte, esta retard, usan esta palabra, ya ha tenido, no, this retard is enough of her already, ya ha tenido suficiente de ella, no sé a qué significa, no sé qué significa esta frase concretamente, pero bueno, esta persona se llama DJ Law Unchained, ¿vale? Estos son los seguidores de Amber Heard, ¿vale? Luego dice por aquí, el mismo Cruel Fantasy, dice, rezando para que ella, vuelva a su tutela, ¿vale? Rezando para que a ella, la vuelvan a tutelar otra vez, mírala aquí otra vez, dice Lucas, ¿vale? Que no sé, no sé, esto no es un insulto, pero bueno, en fin, esta es la gente, la gente que sigue a Amber, ¿vale? Para que veáis, la calidad de personas, que siguen a Amber Heard, bueno, esto por ejemplo, What You Me Do, esta cuenta está suspendida, ¿vale? Simplemente lo puse aquí, para que veáis que las he buscado, este sería el hilo de la tía, que le da igual, fijaos lo que hace, ¿vale? Ella pone este tweet de aquí, ¿vale? O eso no, o algo así, y luego pone, esto estás teniendo un montón de likes, así que siempre justicia para Amber Heard, y Amber Heard se merece una disculpa, sí, dos disculpas, te mereces Amber, y aquí te pone lo único que tienen, ¿vale? Que es el mensajito que le mandó Johnny Depp a Paul Bettany, ¿vale? De que no sé qué, que habría que quemarla para tal cual, el cadáver y todo eso, y aquí estaría todas las fotos de Johnny Depp feo, ¿vale? Uh, soy muy, soy muy antisistema, y aquí, bueno, pues te pone, ella te pone un hilo, ¿vale? De todas las detenciones que ha tenido Johnny Depp, ¿vale? Como si eso fuera con el caso que nos ocupaba con el tema del juicio, ¿no? Entonces, bueno, ella te pone aquí un hilo para que veas lo buena que es Amber Heard, y lo malo que es Johnny Depp, ¿no? Qué maravilla. Bueno, esperar, a ver, ¿dónde está? Por aquí, aquí. Vale, pero que todavía tengo más, o sea, esta persona, Gold High Lord, que se puso candadito, ¿vale? Pero bueno, ya se lo quitará, no te preocupes, es arroba Gold High Lord, fue uno de los que publicó burradas también, uno de los que vimos antes ahí arriba, ¿vale? Luego aquí, la misma persona, esta no se ha quitado el Twitter, ¿vale? Este lo tiene abierto, este es un valiente, dice este, arroba, cruel fantasy, Z, ¿vale? Dice, ella, obviamente está haciendo esto para llamar la atención, esta mujer está enferma, y necesita que la vuelvan a poner en tu tela, ¿vale? Esto no es discurso de odio, esto no es misoginio. Otra que dice, y esto es por lo que Britney necesita ser encerrada otra vez, esta se llama, arroba, slit, 4, Kali, ¿vale? Esta, arroba, slit, 4, Kali, dice, y esto es por lo que Britney necesita ser encerrada otra vez, ¿vale? Luego otra, dice esta que se llama, arroba, vejone, 3T, dice, quizás su padre tenía razón, quizás su padre tenía razón, el hombre que ha estado robándole el dinero, que no le dejaba que le había obligado a, que la estaba obligando a llevar un dispositivo intrauterino para no quedarse embarazada, ese hombre a lo mejor tenía razón, ¿eh? Qué bonito es el feminismo, es maravilloso el feminismo, bonitizando el odio, bonitizando el odio estoy, boni, me han contado lo de los mensajes y el lío que traen, y que no sabía, te envié un mensaje, vale, gracias, saludos Vicky, muchas gracias, de nuevo, cara sonriente, fijaos, eh, fijaos, es que vaya tela, o esta que dice, así que jodidamente estoy decepcionado con esto de Britney Spears, usted de todas las personas debe saber mejor, lo que te hicieron a ti, es el mismo tipo de casa de brujas que le hicieron a Amber, lo que le hicieron a ella, que está completamente documentado, completamente documentado, todas las burradas que le han hecho a Britney, es lo mismo que le han hecho a Amber, ¿qué le han hecho a Amber? ¿qué le han hecho a Amber? ¿acusarla? ¿en un juicio eso le han hecho a Amber? ¿qué cojones me estás contando? ¿qué casa de brujas le han hecho a Amber? Pues, la que, a la que ella se prestó, ¿no fue ella a denunciar primero? Digo, ¿no fue ella a denunciar primero? Pues ya está, es que, ya es que lo que me faltaba, te aconsejo que conozcas las nuevas pruebas, que surgen sobre la violinización, la agresión, y el abuso emocional de Amber, ¿qué pruebas nuevas? Las de que Amber era stripper, y las de que Amber llevaba menores, a discotecas, de gente de pasta, esas pruebas, de verdad tío, los fans de Amber hair colega, los fans de Amber hair tío, o sea, fíjate que hay pocos, porque, la verdad, las cosas como son, no son muchos, pero los que son, los que existen, son impresionantes, son impresionantes, es que te dan, te dan ganas de, 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 vamos, de romper el ordenador, te lo juro, en fin, nada, ya no, ya no tengo nada más, básicamente esto es todo, vale, pero bueno, para que veáis, ¿no? como es el feminismo de, de esta gente, en fin, terrible, terrible, y nada, que Britney publique lo que le dé la gana, dejar ya también la gente, que está en los comentarios, de los vídeos de Britney, diciendo burradas, ya está bien, dejarla tranquila, que haga los vídeos que le dé la gana, y que, y que se ponga los vestidos que quiera, y que se haga las fotos desnuda que quiera, y que ya haga lo que quiera, que haga lo que quiera, con la calidad que sea, da igual, y no os montéis paranoias en la cabeza, que ya está fuera de la tutela, ya puede hacer lo que quiera, eso, y, y nada, los fans de Amber, pues para ser fan de Amber, pues, en fin, en fin, esto es lo que hay, le dé la out chicos, que ya está fuera de la tienda, Gracias.